Todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece Todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece Puedo vivir en progresión, seguir en prosperidad Sé de tener abundancia como de todos los sueños he sido Me basta la gracia del Señor Jesús A sus obras se matificó cuando más débil estoy Por eso me confiaré más bien en mi debilidad Todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece Todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece Puedo vivir en pobreza y ser vivido en prosperidad Sé de tener abundancia como de padecer necesidad Me basta la gracia del Señor Jesús Nuestro poder se matifica cuando más débil estoy Por eso me gloriaré más bien en mi debilidad Nuestro poder se matifica cuando más débil estoy Para Dios me gloriaré más bien en mi debilidad En mi debilidades, para que el poder de Cristo, por en mí.